Música Estoy en el restaurante del hotel Chateau d'Uspel, aquí en Luxemburgo y aquí tienen un menú cerrado que puedes coger entre dos platos que serían entrante y principal o tres platos que serían entrante, principal y postre la verdad es que todo tiene muy buena pinta me han dado pan con mantequilla ya para entrar y ya me la estoy comiendo toda porque tengo un montón de hambre, hoy he cogido el menú de tres platos salud amigos madre mía, como no me traigan la comida ya, me estoy muriendo de hambre yo que no tengo espera, no tengo paciencia sabéis lo que vale este hotel una noche? flipas, 700 pavos tío, una noche wow, wow me han traído un canelón de carne que por dentro tiene los trozos de carne bastante grandes, como enteros pero bueno, esto es lo que me han traído, me lo voy a comer porque tiene buena pinta la pasta se ve que es casera porque... si se lleva setas las setas no me gustan tío ya está lleno de setas tío no me gustan las setas me gustan las setas tío justamente el puto canelón ha venido lleno de setas tío y acompañado de setas, o sea odio las setas vaya mierda cena pinta después yo ya acabo de pegar vaya mierda menos más que me comí un bocadillo bueno, esa tarde me comí un bocadillo en el aeropuerto porque digo pero donde ponía que llevaba setas, tío yo no es esto que ponía que llevaba setas bueno amigos, he pedido que me cambiaran el plato porque es que no puedo no puedo con los champiñones era un canelón que estaba lleno de champiñones por todo y encima acompañado de champiñones y bueno, la niña caprichosa le ha pedido a la camarera a ver si me podía cambiar el entrante por favor, porque yo no había leído la carta he revisado la carta y no ponía que llevaba champiñones ponía que llevaba salsa y no sé qué tal y todo, tenía muy buena venta por eso le pedí de luego cuando viene el relleno de champiñones porque llevas un chasco, ¿no? entonces bueno, dice ¿te parece bien el pulpo? le digo, bueno, vale, el pulpo me va bien que era lo que iba a pedir yo le he dicho, mira, tráeme lo que quieras en vez de que no me traigas champiñones todo lo demás me va bien y me dice, ya vale, te traigo el pulpo y le digo, venga, perfecto así que nada, esperando el pulpo joder, si está una hora como antes para traerme el pulpo ya veis, vamos a tardar muchísimo bueno, se va a hacer la cena interminable pero bueno, parece que el bistec de la chica del lado se está tomando un bistec que tiene una pinca que no pasa así que bueno a ver si me traen algo que me gusta seguro que sí yo mientras a beber champiñones hay unos cocktails, por cierto, aquí porque he visto pasada la gente que se llevaba unos cocktails bueno, ya me han traído el pulpo esto ya parece otra cosa por lo menos no tiene champiñones ya me va bien, joder es que si es un menú de tres platos que solo puede ser aquí tres platos y encima uno de ellos me lo traen lleno de setas pues vaya poca broma, te lo digo entonces bueno, nada ya me han traído aquí el pulpo tiene buena pizza el pulpo uuuh, que crujiente mirad, mirad, mirad y viene con chimichurri para todos los argentinos que me siguen chimichurri no, me gusta también viene con granada esto es la cita que no sé qué esto sí esto sí ya sé que a todo el mundo le gustan las setas y a mí no pero es una cosa que me pasa que no me gustan las setas amigos, me han traído este entrecote segundo entrecote con esto que no sé qué son yo creo que estos son como unas chalotas vamos a ver entrecote este es el entrecote mirad en Francia y en Luxemburgo qué raciones esto es medio entrecote en mi país y en Argentina también los argentinos son de comer está un poco durito esto es bueno hay más setas chaval no te lo pierdas hay una seta aquí mirad una seta les he dicho que me gustaban las setas y ahora sí me han puesto mucho pues si no te gusta pues te lo ponemos en los dos platos igual las setas son muy típicas de aquí no sé por qué lo pondrán este trozo de aquí tiene nervio este es un cremoso de chocolate con galletita por debajo los postres los hacen buenos que franceses aunque aquí son de luxemburgo han traído como una especie de brioche pero yo lo veo más como una torrija he hecho una buena elección porque las torrijas me gustan y está muy bueno los postres no podían fallar amigos este es el hotel en el donde me estoy enojando que se llama Chato dos Pell y he venido al spa la verdad es que esta tarde tenía un masaje concentrado de una hora y media y me lo he perdido porque bueno estaba un poco lejos del centro a dos horas os recomiendo que vengáis con más tiempo porque si no nos va a dar tiempo de disfrutar el hotel y este hotel vale mucho la pena tiene sauna tiene baño turco mira venín acompañadme aquí como podéis ver tiene baño turco aquí tiene la sauna la zona de saunas está aquí detrás y bueno tiene más habitaciones floating room está cerrada y aquí relaxing room van a ir a relajarse pero no hay nada especial vamos a ver que más tiene mirad este hotel tiene un spa dentro de una cueva es una pasada mirad que piscina es una pasada Gracias por ver el video.